La bodega de Industrias Valle Sol Bueno, seguimos visitando las bodegas acá en esta ruta del pijo de Lubina por el tercer congreso regional del pijo y hemos llegado a la bodega de Industrias Valle Sol de William Villanueva y como siempre pues un grato recibimiento a todo el grupo que ha venido a estar presente en este congreso regional. Muy agradecidos. A ver señores, buenas tardes. Por favor, señores por favor, buenas tardes, su atención por favor. Palabra de mi pedida de William. Señores, bienvenidos a bodega de Industrias Valle Sol quien les habla, el ingeniero Emilio Villanueva Ormeño representante legal de esta bodega. Permítame expresarle mi cordial saludo a nombre de mi familia quienes son parte de esta empresa, ¿no? Es una empresa familiar y gustoso de poderlo tener y recibirlos en este hermoso valle de Pacarán y sobre todo tenerlos aquí en este espacio para compartir temas del pisco. Para mí ha sido muy satisfactorio poder ver tanta integración de productores pisqueros que están detrás de todo lo que significa la producción del pisco. Lo han venido demostrando día a día, no solo en producir, sino también en capacitarse de estar integrados por la buena producción del pisco en todos los valles productores. Entonces, para mí, les vuelvo a recalcar, es un honor tenerlos acá. Puedan disfrutar de nuestros productos y sobre todo compartir experiencias entre valles productores porque cada valle tiene una diferenciación entre sus zonas, ¿no? Por diferentes aspectos, ya sea clima, zona, ubicación. Entonces, esa experiencia a nosotros como productores nos reportalece para mejorar en el día a día nuestra calidad. Paso a tomar la palabra y darles la bienvenida y mencionar, sobre todo que estamos reunidos acá con motivo de nosotros en este valle. Voy a alzar nuestra producción de pisco uvina, que es la cepa autóctona que nos identifica a nosotros en esta cuenca, ¿no? Dicho sea de paso, somos la cuenca de una humana para gran insumida los que tenemos la autorización para la producción de este pisco. Entonces, por eso es que nosotros como productores de esta zona estamos enfocados a promover y difundir las bondades del pisco uvina. Eso no deja de lado que los demás piscos que producamos en la zona no sean de buena calidad, sino que estamos con un tema de identidad y relanzar el pisco uvina, que es una cepa, bueno, que nos identifica, lo vuelvo a recalcar en la zona. Entonces, ese es nuestro trabajo como asociaciones, como productores independientes, de venir trabajando y buscar impulsar el consumo de este pisco con muchas características organolécticas exquisitas, ¿no? Entonces, en el día a día nosotros tenemos que conocer más. Esta es una cepa representativa de la zona que se caracteriza por muchas cosas. Y se hace una finalidad de promover el pisco uvina y sobre todo identificarnos más con el pisco, porque el pisco es peruano. Entonces, tres palmas por el pisco. ¡Pisco! ¡Bravo! ¡Pisco! ¡Bravo! El pisco siempre va a ser peruano que lo vamos a identificar. Entonces, ahorita nosotros queremos, este... Vamos a pasar a hacer un brindis de honor para estar inaugurada, sobre todo en el pisco uvina, para que lo van a identificar durante los años. Siguientes etapas de eventos de este tipo de formación del pisco. Vamos a hacer un brindis con pisco uvina. Por aquí quiero invitar al presidente de la Asociación de Productores de Norte. Dando a todos los representantes, sobre todo en las diferentes asociaciones y provincias que tenemos aquí presentes. Y la parte académica, permitamos que pase la profesora Betty Jata, que es un honor tenerla acá. ¡Un honor! ¿Dónde están viendo? ¡La señora está allí! ¡Ahí está! ¡Que viene de Indecopia! ¡Sí! ¡Más allá! ¡Para! Pero... ¡Para! 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 Han pasado 15 años exactamente cuando fui su alumno de 3 grados en la Universidad, Agustino Sánchez Carrión, en la sede de Lunaguaná. Y nos volvemos a reencontrar en temas de pisco. Muy agradecido de podernos tener acá y espero que ya haya hecho memoria y se haya recordado a alguien. ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con una copita de pisco! ¡Me da mucha satisfacción del río que se cambia el río! ¡Marisa! 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 Entonces... ¡Marisa! ...le voy a ceder la palabra... Una copita nomás para que el brindis, el brindis. ...algunos alcancen, sobre todo, ver cómo estamos en el tema de producción de pisco. Y hacemos el brindis de honor con pisco de urbina, en la bodega Benizol, pisco Don Wilfredo. A ver... La identidad de Pacarán, de Zúñiga y de Lunahuana, ¿no? De esos tres valles. Y tenemos que investigar también sobre esto para, de repente, mejorar, ¿no? Por ejemplo, la producción en el campo, ¿no? Para que haya un mejor vendimiento, ¿ya? Algo también en la elaboración, de repente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el pisco de urbina, que tiene una identidad en estos valles, ¿no? En un momento, va a también ser, pues, un pisco emblemático del Perú. Por el pisco emblemático... ¡Salud, salud! Salud, salud. Salud, salud. Salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud. Amén. Ha sido una satisfacción que tú, de alumno, tengas Tremenda Bodega. Bravo, bravo. Esas es una gran recompensa para el profesor. Veinte. 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 Así es, veinte. Entonces, salud, salud. Salud por el pisco y por todos los productores del pisco de todas las provincias de la región. ¡Salud! 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 uj ...cuantidades y características para tener un buen vino. Al igual que vamos a seguir promocionando obviamente el tipo de vino de Pacaraz, ¿no? Señores productores, quiero invitarles, por favor, que ordenadamente podemos compartir unos pequeños piqueos, a ver unas previas como para abrir el apetito también con un poquito más de pico para ir al almuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!